¿Qué tal? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Las balas no solamente dejaron una persona herida en la tarde del 2 de diciembre en Miches y más Don Cangrejo, que se ubica en la avenida Leona Vicario de la región 216 de Cancún. También ha dejado a decenas de personas sin empleo y sin la posibilidad de un aguinaldo que les permita pasar una agradable Navidad con su familia. Las balas de los sujetos que rafaguearon el local que iban a bordo de una motocicleta acabaron con fuentes de empleo, ya que los propietarios han decidido bajar la cortina. Y así se expresaron en sus redes sociales. Buen día, queridos amigos y clientes de su coctelería Don Cangrejo. Por este medio, siento informarles que debido al atentado del pasado lunes, nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas. Pero regresaremos con más todavía. Ponemos a su disposición un nuevo concepto de nuestra parte, ofreciendo nuestro servicio ahora a domicilio. ¿Será? ¿Estos hijos de su tal por cual los dejarán trabajar? Yo lo dudo, pero espero equivocarme. La vida no tiene precio. Por eso es aplausible su decisión. Aunque lamentable, porque ofrecían empleos en estos tiempos en que la crisis se acentúa cada vez más. Un negocio más que cierra sus puertas por la inseguridad que ha predominado en los últimos tiempos. En la que muchos han cambiado sus rutinas. En la que muchos han abandonado Cancún. En la que muchos se lamentan de la pasividad de las autoridades. Porque pese a lo que se diga, la realidad es que muchos negocios hoy día pagan derecho de piso. Los robos en las casas y a los transeúntes son el pan de cada día. Les apuesto que no hay un cancúnense que no haya sufrido el embate de la inseguridad en su persona o de alguien cercano a él o a ella. Ya basta. Estamos hartos de la inseguridad y sus consecuencias. Hasta la próxima.